Hoy comienza mi viaje de verano con CNN, 3 minutos con Wendy Guerra. Estamos en Miami, por esa calle vive uno de los genios del arte contemporáneo que más aprecio yo y que más he aprendido a admirar, José Bedia. ¿Cómo fue que tú fuiste de la pintura pura y dura a todo el mundo sagrado, de la regla de ocha, de todo el material que tú hiciste tuyo como un acervo y que llegó a ser lo que es tu obra hoy? Yo desde que entré en la escuela de arte siempre me interesó las culturas tribales. En un momento que yo todavía no tenía un conocimiento ni había cursado ningún estudio de historia del arte. Pero en la escuela lo que se enseñara más bien es el arte clásico europeo. Me parecía una exacerbación de un eurocentrismo que a mí me molestaba. ¿Cuál fue la primera cultura? ¿El asentamiento aborigen o el asentamiento siú? Básicamente lo primero que yo me interesé fue en la arqueología cubana, buscando las raíces de la cultura cubana, como digo, en la parte indígena. Y después pasé a la parte de la arqueología. Pasé directamente de este homenaje chiboneitaíno a la parte afrocubana. El vínculo cubano con África, que como yo digo, África está en nuestro traspatio. Yo pienso que somos occidentales imperfectos para nuestro beneficio. Y esto te hace un artista latinoamericano universal. Sí, puede ser que haya algo, alguna, digamos, enfoque suigenia de mi trabajo, que me hace tomar de muchas culturas. Todo al final parte de un saber universal, que está repartido en muchas partes, y uno tiene que irlo como recogiendo a pedazos. En este bellísimo barrio lleno de árboles, vive el gran violinista armenio-español, Ara Malikian. Se ven en ese visto de gala hoy, y mi primera pregunta es, ese niño que tomó un violín por primera vez, ¿quién le puso el violín en las manos? Mi padre era un fanático del violín. Él le había decidido que yo, incluso antes de hacerme, que yo tenía que tocar el violín. Así que al nacer me puso un violín en la barbilla, y desde entonces me he quedado clavado. Agradezco eternamente a mi padre, que era muy severo, por haberme metido en esto en la música. El tiempo de jugar de un niño que estudia un instrumento, de una carrera tan larga, es muy breve. Nunca miraste por la ventana y te sentiste mal por no poder jugar en la calle. Sí, había una época que es verdad que quería jugar, quería hacer cosas que hacen los niños, ¿no? Pero yo nací en el Líbano, a los seis años empezó una guerra allí, de todas formas no podíamos, estábamos todos los días en casa, en los sótanos, escondiéndonos de las bombas. Entonces mi padre aprovechó que estoy en casa para hacerme practicar. Hoy día con mi hijo de ocho años, intento recuperar todo este niñez que no he podido tener. ¿En qué momento tú sentiste que ese concertino de una orquesta sinfónica se te quedaba pequeño y que el público te necesitaba corriendo por estos escenarios? La verdad que fue poco a poco. El repertorio que tocamos en una orquesta me hizo volar, me hizo soñar. Pero luego me aburrí, quería crear, quería experimentar. Y yo creo que un artista siempre tiene que tener algo de inseguridad para poder crear. ¿Cuántas veces no queremos escapar de una ciudad, ir en busca de sueños y sombreros? Próxima parada. Hoy les presento a Candela Cor, cabezas, poemas y sombreros. La primera pregunta, Candela, quería saber cómo nació la idea de diseñar sombreros y no esculturas. Estudié Bellas Artes, la rama de pintura, y siempre he estado muy vinculada al mundo del arte. ¿Cuándo fue la primera vez que usted puso una tienda, que puso un lugar, una galería, su obra? Nunca he tenido tienda. He vendido en muy pocos sitios, pero sí, el estudio lo he tenido todo en la vida. Cuando empezamos con la idea del sombrero, usted lo empieza con la tela, con los materiales dúptiles. Usted empieza pintando. El propio material es el que me inspira a determinadas formas, pero lo que sí es cierto es que siempre busco materiales que sean ligeros, transparentes, moldeables. ¿Usted trabaja con la memoria corporal en sus manos o trabaja desde la fuerza de un cuerpo delante suyo? Siempre trabajo para mí, pero yo cuando abro la puerta de mi estudio y veo a una mujer, que hago sombras de mujer, ya sé lo que le va, ya sé lo que no le va. Siempre ya tengo un ojo tan desarrollado que ya veo lo que le va a matar a la cabeza. Estamos en Las Rosas. Detrás de estos almacenes de Madrid se esconde una joya de la música iberoamericana. Aquí, en los estudios, se están producciones, se graban discos que tienen hasta Grammys. ¿Vamos a entrar? Estamos con Sandra Carrasco. ¿Cómo tú escoges tu repertorio para no irte de ese eje, de esa coherencia? Creo que al final es una cuestión de ser íntegro y coherente con uno mismo. Ahí está la clave de todo. Porque yo lo único que intento es que lo que yo haga tenga credibilidad, pero no es un hecho pretencioso, sino es súper natural. Y también creo que al final es un don, ¿no? ¿Qué tú crees de actuar y cantar, de ese maridaje que tú llevas en ti? Sí, porque yo creo en la interpretación. Antes de cantar ahora o lo que sea, da igual, yo soy intérprete. Entonces, ¿dónde está la clave? En contar la letra, la literatura. Es que me parece súper importante. No puedo soportar de ir a escuchar un concierto y no enterarme de lo que está cantando. Con esos hojas, amor, que parecen solas, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, que mira que eres linda. Tres minutos, CNN en español, con Wendy Guerra. Tengo el gustazo de presentar a mi amigo, mi hermano Iván Melón Leos. Cuéntame de qué va el disco. ¿Cómo se llama? Voyager. Voyager. O eso. Es una especie de búsqueda en todos esos viajes, los viajes internos, ¿no? Hacia dónde camina y dónde se mueve mi intelecto y mis inquietudes. Aquí está. Disfruten un poco en vivo, que es un lujo. Los dejo con melón. Los dejo con melón. ¡Suscríbete al canal! Hola, otra vez aquí, me van a botar de aquí. Y hoy tenemos paella, paella en Cezanne, porque es el último día. Entonces, Javier, tú eres músico de formación. ¿Es acaso muy importante para un ingeniero de sonido ser músico de origen? Yo, desde luego, pienso que sí. Realmente, ese punto de ser músico es el que me ha permitido a mí comunicarme con los músicos. Es el que me ha dejado dar forma a las ideas que yo tenía también para colaborar en los proyectos y para poder hacer los proyectos crecer. ¿Qué tú sientes cuando Estudio Cezanne le anuncian un Grammy, que no ha sido solamente el Grammy de Melón? ¿Qué sientes? Lo primero que haces, desde mi punto de vista, es alegrarte por el artista, porque para él es más importante que para mí. Para mí es la ilusión más grande del mundo, es un reto logrado, pero realmente el Grammy le luce mucho más al artista, obviamente. Es muy caro venir a... ¿Cómo se llama? Masterizar. Masterizar. Grabación, mezcla y mastering. Vamos a ver, no es un estudio barato, pero porque es un estudio profesional. Es decir, tampoco es un estudio caro. Es un estudio que creo que vale lo que tiene que valer, ni más ni menos. Es decir, tengo un equipamiento, la gente le gusta venir aquí a encontrarse con los mejores micrófonos, con un piano excelente y luego con alguien que tiene la experiencia de haber hecho muchos discos en muchos estilos diferentes. Me ha gustado aprenderlo todo y entenderlo todo. En París, tres minutos con Wendy Guerra, CNN en español. No es París la ciudad de mi infancia, pero aquí conocí el diario íntimo, el interior de una mujer que dejó dicho una rosa, es una rosa, en el espiral giratorio de Anaís Nin, el diario personal. CNN en español, tres minutos con Wendy Guerra. Aquí los museos parecen juguetes y los juguetes parecen monstruos. ¡Gracias! 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 Todo el equipo de la radio, hoy en día se puede trabajar remoto. Acá, vos sabés que acá vivió en esta isla Astor Piazola. No lo puede ser, no puede ser. El más grande músico argentino vivió en esta isla. ¡A Dios no, Nino! Y compuso muchas de sus grandes obras acá en la isla de San Luis. Su casa quedaba por ahí adentro a una cuadra. Se dice que tú tienes un apartamento por aquí, pero tú no lo quieres decir. No, ojalá, ojalá tuviera. Debe ser muy caro tener un apartamento aquí, pero bueno, vivió el gran Astor Piazola aquí, una de las grandes figuras de la historia musical argentina, vivió en la isla de San Luis muchos años. ¿Me cuentas dónde está tu mujer y yo te cuento dónde está mi marido? Laura, Laura está en Buenos Aires. ¿Me encontramos tu marido? Paul Ruth, desde París, aquí estamos en Cíngaro Teatro, en la sede. Aquí vamos a encontrarnos con el gran creador de Cíngaro Teatro. ¿Cómo llegó usted a este universo? Cíngaro no es un proyecto, es una vida de gente que hace una compañía de baile, que sea de la mitad de caballo y la mitad de hombre. No hay diferencia entre la vida y el trabajo, es la misma cosa. Esta ilusión del hombre completándose en el caballo y el caballo en el hombre, que es tan mítico, ¿surgió en su infancia o surgió un poco después? La primera vez que he subido en caballo creo que de 5 o 6 años, pero mis padres no estaban del mundo del caballo, entonces es una cosa muy rara, no se puede explicar, y no quiero explicarlo. El caballo ha sido siempre una pasión y me ha dirigido toda mi vida, hasta ahora siempre, porque los caballos deciden de todo, de las horas de trabajo, del ritmo de la compañía, de la creación mismo. ¿Cuál es el público perfecto? Porque es un trabajo muy intelectual también. Sí, pero yo siempre digo que cuando hago obra fuerte no hay diferencia de público. Yo creo que hacemos cosas que hablan al alma de la gente. Gracias, Bartabás. Tres minutos, con cena en español, sin a los teatros, su gran creador, Bartabás. Acompáñenme en este promenade de verano con Atelier Morales, Juan Luis Morales y Tere Ayuso en este viaje al Nuevo París. En este lugar, desde la Edad Media de París, estaban los mercados mayoristas, Leal, a 400 metros del Louvre. Hay varios niveles de tiendas, de comercio, pero después más abajo hay niveles de trenes interregionales. Más que un centro de vida, funciona como un centro de la Ile de France, como el departamento. Como un corazón. El corazón, sí, sí, realmente. Entonces, esto es todo como una ciudad subterránea que la gente, el turista, no conoce, porque estos no son turistas. Esta es la parte, vamos a decir, el corazón de la canapé, de la canopea. Vamos a entrar a unas galerías subterráneas. Esto tuvo 10 años de obra. Fue un presupuesto, pero colosal. A partir de este punto, ya se conecta con las galerías existentes. Los metros, sí, también. No, los metros están más para abajo. Para abajo. Es la moda, el pre-ta-por-te. A partir de aquí hay una galería, que hay más multicines, bibliotecas. Esto se habrá hecho como en los años 80, los 80 no es. Una obra, no digital. Exactamente, este es el foro, el foro de GIMACH, es lo que te decía, que es un centro dedicado a todo lo que es documentales, imaginería. Pasamos todo el jardín para llegar a la Fundación Pinot. Aquí estuvo el primer observatorio del mundo. Una mirada sobre el arte contemporáneo, monumento al arquitecto. La antigua bolsa del comercio. Tres minutos, CNN en español. Barcelona, el lugar donde bebí de los grandes, el lugar donde caminé con pasos firmes hacia la literatura, donde aprendí de mis maestros y donde hoy tengo mi casa editorial. CNN en español, tres minutos con Wendy Guerra. ¿Recuerdan a Ferran Adrián? ¿Recuerdan a su bui, su restaurante exitoso, Tres Estrellas Michelin, que quedaba ahí arriba en la puerta? Pues bueno, hoy vamos a ver quién estaba detrás de ese gran éxito. Se trata de Takechi San, un japonés que llegó como emigrante a esta gran ciudad de Barcelona y se quedó en el alma de los catalanes y hoy tiene un restaurante magnífico. La primera página que salía a Ferran, la de Buji, y vamos a probar. En esta época que tenía joven entonces no tenía miedo ni nada, no vas a perder nada. Y directamente fui ahí esperando a Ferran. Me han dicho que tienen un trabajo profundo con la historia de la cocina española, especialmente catalana. Sí, es un español más que nada mediterráneo, ¿no? Doctor. Bueno, yo busco información en internet o por libros que tenemos aquí. El libro del censobí, el libro del coc, uno de los primeros libros de la historia. Recetas de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Y luego yo cuando encuentro algo que nos gusta le digo, mira Take, he encontrado esto. Y luego Take pues pone su magia. Ahora vamos a ver cómo va cocinando los platos y le vamos a hacer otras preguntas. El primer platito es las piparras. Las piparras es un tipo de pimiento típico del norte, de España, el País Vasco. Esto, como pueden ver, la hemos frito por un segundito y luego le añadimos el garum. Una salsa que hacían los romanos, era su potenciador de sabor. Ahora seguimos con la coca de foie marino, que es un hígado de rape. Y leímos que los primeros en hacer foie fueron los egipcios. Y lo acompañamos de hinojo marino y frambuesas. Y lo acabamos con un poco de aceite de menta. Es el calamar a la feila. Es como otro, antes he dicho, un poquito japonizado. Pues esto, por ejemplo, sí, porque es un calamar que portamos a muy, muy finito con el cuchillo. Es como se llama en Japón, un sashimi de usuzukuri. Ahora iremos siguiente, un ñoqui de patata, piel de patata tostado, una salsa de piel de patata tostado y yema de huevo. El abranco es esta, la chatela, ¿no? Y ahora tenemos aquí trufa de verano. Esto también... ¡Qué aroma, ¿no? Esto va... es un prato súper nuevo. Es un manja-bran con navajas. Y yo he hecho un helado de la leche de almendras con la navaja y con limón. Y este son gambas con higos. Y es un plato que sacamos de un recetario que encontramos que se llamaba el calendario de Ananio. Un calendario del siglo VII a.C., de la antigua Grecia. Bueno, ahora seguimos con los caracoles con tuétanos. Es un plato típico muy catalán. Aproximadamente a la edad de bronce, el año 1800 a.C., fueron los primeros que empezaron a comer caracol. Y luego los romanos lo pusieron de moda. Aquí estoy. Hermanos que han creado oro. Pinitos. Para mí es un honor pasar esta mañana con su majestad Luna Key. ¿Dónde tú te ves? ¿Dónde se ve tu obra? A ver, yo creo que la tristeza tiene una profundidad infinita. Una vez tú estás triste, es como un sitio paradójicamente cómodo, donde no encuentras un límite y puedes estar mucho tiempo. Entonces yo en ese estado he hecho muchas de mis funciones. Pero luego está la felicidad, que es un sentimiento mucho más cortito y efímero, que luego te deja un recuerdo también muy grande. Creo que mi obra es una cosa o la otra. Igual que yo comprendo el mundo un poco así y trato de buscar el equilibrio, porque a mí me confunde que el mundo tenga tantos extremos tan distintos. Entonces yo intento ser ese punto de unión y de equilibrio entre todas las partes del universo. Cuando hago música feliz es más como un sueño, como una utopía, algo que se siente como mucho más dadaísta o surrealista. Muchas gracias, Luna aquí. Gracias a ti, Wendy. Por venir a jugar conmigo. Un beso. Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Y solo a unos pasos me encuentro con San Juan de la Cruz. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. En soledad la guía a solas querido, también en soledad de amor herido. Tres minutos con Wendy Guerra en el acueducto romano de Segovia. Hoy tenemos la oportunidad única de entrevistar a uno de los grandes contemporáneos de la literatura universal. Jorge Volpi, mexicano de origen, pero un escritor que ha escrito temas de todo el mundo. ¿Qué haces por Madrid? Bueno, ahora soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. ¿Puedes escribir fuera de la Ciudad de México tú? Pues sí, yo he vivido muchas veces fuera de México, en Francia, en Italia, en España mucho tiempo, en Estados Unidos. Pero también lo sorprendente es que puede escribir en México. ¿Cuál es tu último libro en español y el último que te han pedido para traducir? En español, que se encuentra ya en todas partes, se llama Partes de Guerra. Y es una novela sobre la violencia en México. Y traducida es la anterior, la novela que ganó el premio Alfaguara. Una novela criminal. Se tradujo al francés. Le pusieron a Román Mexica, una novela mexicana, en lugar de una novela criminal. Qué interesante. ¿Hasta qué punto nosotros transformamos esa realidad con la literatura? Bueno, pues ahí tienes razón. Tú también has abordado cosas que derivan de la realidad y pasa lo que tú dices. De una parte la realidad te inspira y de la otra hay una cierta transfiguración que el escritor inevitablemente hace porque nosotros ordenamos el caos del mundo en algún sentido. Y es una estafa la literatura vista desde la realidad y la realidad vista desde la literatura no lo sabemos. Bueno, agradezco mucho a la Casa de México. Un beso grande a los lectores que compran nuestros libros y muchas gracias Jorge por venir. Muchísimas gracias. Qué bueno vernos en Madrid. Para mí, fundacionalmente, conocer a una cubana venezolana que ha cambiado el mundo de la colección es muy importante. ¿Cómo se empieza una colección tan importante como la tuya? Mira Wendy, yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, deben hacer cosas y coleccionar artistas de su generación. ¿Cómo fue tu approach con el arte cinético? Realmente para mí fue una cosa de pronto. En el año 80 y pico tuve la oportunidad de estar en la FIAC. Una amiga me lleva a ver un soto y me veo una cosa toda llena de alambre. Y ahí fue como un shock para mí. ¿Cómo llegaste a Cuba? Y dijiste, esta es una generación que ha narrado el arte político, por ejemplo. Porque yo soy curiosa y me interesaba mucho, no solamente lo que es la obra, sino la vida del artista, de vivir su vida y de conocer la obra profundamente. Es lo que realmente yo me llevo, es lo que nos llevamos los coleccionistas. Y Carmen Herrera, que todo el mundo sabe que apostaste por esa gran mujer. Yo pensé que era una muchacha joven y cuando llegué a la galería le digo al galerista, bueno, y esta sobra, a ver qué edad tiene esta muchacha que hace concretismo. Me dijo, no, 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 esta muchacha tiene 89 años. ¿Quieres dejar este museo tuyo maravilloso en América Latina? Mientras exista este movimiento de gobiernos en nuestros países que son inestables y siempre que cambian los gobiernos no se sabe cuál va a ser la política. Y si queremos mantener las obras para el disfrute de todas las generaciones, hay que dejarla en sitios donde sabemos que esas obras van a preservarse. Y en la eternidad de este beso, nos vamos hasta la próxima temporada. Mucho antes de emigrar, había escrito una novela de nombre Todos se van, que hablaba del éxodo interior y exterior de su protagonista. Y aquí estoy, a la deriva de las aguas de una ciudad que reúne lo mejor de todos los exilios. La naturaleza de una cultura común, una torre de Babel que viaja de nuestros orígenes al mundo. Encontramos la poesía de lo cotidiano en ese gran set que ha resultado ser nuestro Miami. Los estudios de los artistas y, por supuesto, el mar. Maravilloso recorrido en busca de nuestros sublimes protagonistas. Este ha sido el viaje para encontrarlos. Empezamos la segunda temporada de nuestros tres minutos con Wendy Guerra. Con nada más y nada menos que mi amigo, Diego el Cigala. Diego, es increíble pensar que ya Lágrima Negra cumple 20 años. ¿En qué momento tú dijiste, voy a hacer este proyecto? Bueno, en el momento que sucedió el milagro de la música que pasó con Bebo Valdés, hubo una serie de sucesos de muchísima emoción. Total, que acabamos en un estudio haciendo un homenaje a un disco mío, homenaje a Bebo, La Fuente del Bebo, y Amar y Vivir. Ese fue el primer contacto que tuve con él, así, de refilón, en mi disco de Corre en tiempos de alegría. Y Bebo me hizo sentir, me decía, tú cantas como tú, como ese flamenco que tú eres, como ese gitano que tú eres. Yo iba a tocar ese piano, como cubano que soy. Y aunque tú me ha deseado en el abandono, y aunque tú... Muchos de nosotros, por temas políticos, no conocíamos a Bebo Valdés. Yo sé, yo sé. Y tú nos llevaste a nuestras casas, a nuestros hogares, a esa música, y no sabemos cómo agradecerte. De bonito. Veinte años se han pasado adelante. Ya han pasado veinte años, y veinte años no es nada. Y veinte años no es nada, señores. El arte es tan diverso como los artistas, y como dos gotas de aguas distintas, hablaremos con María Verónica, ecuatoriana del mundo. ¿Dónde está tu obra? ¿En qué espacio tú encuentras esa obra? ¿Y dónde la encontramos nosotros? Yo creo que mi obra está donde voy yo. Es una ruta entre Oriente y Occidente. Algo más amplio, que me permita dar todas esas volteretas que no se pueden precisamente encasillar. ¿Qué tú sentiste cuando te comisionaron para ir a Venecia a representar a tu país, Ecuador? ¿Y qué es lo que tuviste ahí por lo cual hiciste todo este trabajo? Un gran compromiso. Empecé con el sol, la luz propia que nos caracteriza. Imaginándome cómo podría yo trabajar de la manera como los ancestros hicieron. Entonces, el oro virtual nace como una representación de aquello que se hizo en cuanto a las máscaras, pero con modificaciones como las expresiones de nuestros tiempos en dichas máscaras. Vamos adentro que está empezando a llover. Yo me imagino que tú acordones la zona que quieres intervenir. Y así lo has hecho en el mundo árabe. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti y para tu obra? Se dieron una asociación de capítulos entre creatividad y exposiciones que me llevaron a trabajar lo del oro virtual, que es esa línea tan fina entre lo que es y lo que no es. ¿Cómo fue tener una relación con otra mujer en el mundo árabe? Paradójicamente, nos recibieron mejor que el Ecuador. ¿Cuál será tu próximo destino? Mi integración con la tierra, que es lo más cerca que he encontrado del carácter universal que me interesa en mi vida de artista. No, no, no. Es un lujo tener una mujer política tan joven y bella. Rita Majest. ¿Hasta qué punto sientes responsabilidad colectiva y hasta qué punto puedes tomar compromisos personales? Mira, durante los años de gobierno de Manuela Carmena, yo era la portavoz de gobierno. Tú no tienes exactamente el derecho a expresar todo lo que tú piensas, sino que estás hablando en nombre de la alcaldesa y en nombre de un gobierno. Yo sí he tenido momentos en los que he visto claramente que había una línea roja que yo no estaba dispuesta a pasar. En el primer partido político en el que yo milité, que era Podemos, y que en un momento dado dejó de satisfacer mis ideas y mis principios y se me hizo imposible estar ahí. ¿Son ustedes parte de este liderazgo alternativo? Yo creo que la gente joven ahora mismo mira el futuro y dice, vaya miedo. Para un partido de izquierda, lo modélico pudo haber sido también la revolución francesa, la revolución cubana, la revolución bolivariana. ¿Cómo se puede ir por el camino del liderazgo de la izquierda teniendo estos modelos? Los principios de la revolución francesa eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. No nos vale, digamos, el ejemplo histórico de la revolución francesa, bueno, porque fue una revolución violenta, que hubo de ser así, pero esos principios sí son los tres principios con los que yo pienso. Mi acción política es un modelo ideal de Estado. Y entonces los latinoamericanos no te sirven. Creo que en muchos casos han derivado hacia modelos inasumibles, donde se ha creado otra camarilla que se reparte el dinero y sobre todo se han acabado las libertades civiles, los derechos políticos. Más Madrid puede tener la oportunidad de tener una izquierda propia. Hace falta, y es lo que nosotros estamos construyendo, una izquierda sin mochilas históricas. Hoy tenemos la suerte, el lujo, de que nos abran el Reina Sofía para entrevistar a alguien muy importante. Vamos, síganme. Mi amigo José Luis Ruperes es un gran coleccionista. Cuéntame cómo coleccionaste el alma óptica de nuestro país. El alma de papel. El alma de papel, exactamente. Pues llegué a Cuba en el 99 y no encontraba ningún cartel. Hasta que conocí a una artista de Santiago de Cuba, y ella sí conocía artistas que habían hecho los primeros carteles, y me tuve que ir a Santiago de Cuba. Y allí pude comprar los primeros 700. Y bueno, al final se ha convertido en un proyecto que se llama Cuba, la isla de papel. Creo que Cuba es quizá el único país del mundo, quizá, que se puede explicar a través solo de la gráfica. Creo que tienes hasta un joven artista contemporáneo, becado ahora, que seguramente te hará el cartel de lo que no se puede contar en Cuba. Exactamente. Porque aquí esta pared representa una época de la gráfica cubana, que es casi el inicio de la revolución, los años 60, pero también la última parte, la que se ha revelado contra esa revolución. La revolución dentro, una revolución que ha terminado ya. Sí, y ahí está el relato de los jóvenes artistas cubanos que se han revelado contra el régimen, que fueron parte del movimiento de San Isidro, y que, bueno, pues en sus obras son obras videográficas. También hay papel, pero sobre todo son obras videográficas que tratan de la protesta contra lo que sus padres y sus abuelos creyeron que era una nueva esperanza para el pueblo cubano. Muchísimas gracias. Ha sido un honor poder entrar a esta pequeña, pero gran exposición de carteles cubanos. Un beso. Un beso. Tengo el honor de presentar para ustedes uno de los grandes de la música contemporánea actual, Simafón. ¿Por qué Simafón? Sima viene de Simarrón. Cuando me puse a abriguar un poco de mi identidad, de dónde venía mi música, encontré toda la cosa de la herencia. Mi antepasado que fueron esclavos en Cuba. Esta gente estaba viviendo en el medio del monte, creando nueva música, nacieron niños ahí. Entonces, para mí eso es mucho afro-cuba. Y funk, por la música. ¿Y funk? Por la música funk. Que es muy parecido también en la herencia de toda esa parte de África que vino en la esclavitud de los Estados Unidos. Y salió el soul, gospel. Hablando del gospel. Sí. ¿Tú el finareño? Sí, 100%. Y ahí tú fuiste a una iglesia y cantaste ahí, cuéntame, cuéntame. Sí, yo empecé cantando en una iglesia de autista libre. Niño, mi abuela me puso en la iglesia y me dijo, no, dale, para la iglesia, por estarse bien. Ahí fue donde empecé a cantar en el coro. Hasta que ya después me fui de toda la iglesia y empecé a cantar en el mundo. Yo creo que Alimento va a tener el Grammy este año. ¿Cómo es lo de la preselección que yo... No, estamos ahí, estamos ahí, el Alimento está ahí, está ahí, está en la preselección ahí, normal, y vamos a abrir la nomination. Tengo mucho público en este programa que no ha estudiado música. ¿Qué le dirías a esos chicos? Que yo tampoco fui de ninguna escuela. Antes que la gente tratara de explicarle, ya la música estaba. Como Benny Morey, que no fue una escuela, él está trascendiendo todo lo que nadie ha podido trascender en Cuba. Hermanar la música cubana con la música anglosajona y llegar a ser de uso y marrón un grande de la música contemporánea. Gracias, que bonito eso. Hoy entrevistamos a Darlene Pérez, parte de una familia que se ha consagrado a la filantropía en pos de la cultura y de sanar con arte el mundo. ¿Qué fue lo que tú estudiaste y cómo lo ejerces hasta hoy? Los nurse practitioners, que soy yo, tienen una educación mucho más alta que una enfermera. No somos médicos, tenemos una diferente filosofía. Trabajando juntos con los médicos, nunca paré porque me encanta ayudar a la gente. Me da mucho más a mí que yo a ellos, de verdad. Y eso mismo lo has traspolado al arte. ¿Cómo la familia Pérez, que ya tiene una fundación, han decidido elegir a quién ayudar? Muy difícil. Ojalá que podamos ayudar muchos y todos, ¿no? ¿Cuál es el latido? ¿Cuál es tu contradicción a la hora de ayudar un proyecto cultural? Gracias a Dios tenemos un comité muy bueno y con ellos y la ayuda de ellos aplican. Entrevistamos a las personas para ayudar gente en esas situaciones que hace falta ayuda y que quieren crear algo para la comunidad. Cuando conociste a Jorge, ¿pensaste que tu vida iba a cambiar de esta manera tan potente o simplemente no sabías quién era? No, no sabía quién era. Eso fue algo bastante lindo hace 27 más años y me abrió un mundo muy lindo. ¿Tú sientes que fuiste elegida para sanar a Jorge porque le salvaste la vida y elegida para salvarle la vida a otras personas? ¿Cómo lo ves? Mi esposo dice que soy muy religiosa, no sé lo que es, pero sí creo que estoy muy bendecida. Creo en la vida, en Dios, en mi fe y digo las gracias dos veces al día por lo menos. Es un honor para mí presentar esta entrevista con Lucía Rubal. Ella nos dice lo que piensa con su cuerpo. ¿El flamenco se estudia? Sí, se estudia, se estudia mucho. Se puede estudiar también la parte más espontánea. Hay que saber los palos, los estilos, saber diferenciarlos, comprender el lenguaje que hay entre la guitarra, el cante y el baile. Nunca debe perder esa esencia natural que tiene de haber nacido de una cultura que realmente lo hacía de una manera espontánea. Pero mentiríamos los de esta época si dijéramos que no lo estudiamos. ¿Tú estudiaste ballet clásico? Sí, yo empecé con el clásico desde los cuatro años y la verdad es que me gustaba mucho hasta que descubrí el flamenco y me di cuenta que podía ser yo misma. Entonces el flamenco a mí de repente me abrió los ojos y me permitió poder mostrar lo que soy por dentro de alguna manera. Mi propio movimiento dentro de unos cánones y dentro de un estilo, pero podía ser yo misma. Entonces eso fue lo que me volvió loca del baile flamenco. ¿Te gustaría formar o te gustaría ser bailando? Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el baile es hacer descubrir a una niña pequeña lo que es el flamenco. Que lo descubra a través de ti. Es un privilegio, ¿no? Eso es una cosa que me encanta de la docencia. Pero a mí el escenario no quiero que me falte nunca. Es el momento de desfogue, cuando me olvido un poco de la vida real. Siento una plenitud que no quiero que me falte. Hoy tenemos un programa muy especial. La editorial Anagrama, una de las más importantes de Iberoamérica, acaba de anunciar el premio de crónica al cubano Carlos Manuel Álvarez. ¿De qué trata este libro, Carlos? El libro se llama Los intrusos. Cuenta mi última experiencia política en Cuba, cuando me sumé al acuartelamiento de San Isidro, que cambió el mapa de la situación cívica en el país, ¿no? Es un cruce entre el testimonio de toda mi experiencia particular con el castrismo, no solo como sistema político, sino también incluso como vocación sentimental e intelectual, ¿no? Como una cálsula dentro de la que uno crece, que para superarlo uno tiene que matar una parte de uno mismo. Entonces el libro es eso, cruzado además con el testimonio de las personas que se acuartelaron en San Isidro, que es un mapa riquísimo, porque ahí hay desde raperos del gueto, hasta profesoras de diseño, hasta curadores de arte, artistas científicos, musulmanes, cristianos, santeros, la diversidad cultural y de ideas que hay dentro de ese evento. Incluso yo diría que suena hasta un poco inverosímil, porque no puede ser tan exquisito en su variedad un evento como lo fuese. Yo siempre he tenido mucho miedo con respecto al martirologio. ¿Cuánto piensas que hay de esto en tu literatura? Como decía alguien, la poesía es el camino más breve entre dos puntos de dolor. A mí me parece que ahí se concentran las mayores experiencias que la vida te puede otorgar. Es muy difícil luego separarte de momentos como ese, donde de repente sientes que estás llenando el saco de la vida es más de lo que se suponía tener, y eso está bueno, ¿no? Entre fines de noviembre y principios de diciembre, la ciudad de Miami se convierte en una galería viva. ¿Por qué es importante tener este espacio cada año en Art Basel? El mejor ejemplo es este artista. Hernán Bas, 20 años hace, local, nacido y nacido en Miami, en América de Cuba, empezamos a mostrarlo. El primer año de Art Basel, ponemos cinco colores de la vida en el barco, y el Museo de la Art Modernidad por tres. Bueno, nos encanta esta galería. Muchas gracias. Yo sé, temprano, y la vi. Se llama Fortes de Aloe Gabriel. Somos una galería brasileña. Nosotros participamos en Art Basel desde la primera edición. Bueno, somos una galería de Argentina, de Buenos Aires. Es nuestra primera vez que participamos en Art Basel Miami, y particularmente la galería se especializa en imagen técnica. En este caso, estamos presentando una instalación fílmica de un joven artista argentino que se llama Andrés de Negeri. Mucha gente lo define como una proyeescultura, porque es una mezcla de escultura y proyección. El Espacio 23 es otra alternativa dentro de Art Basel Miami. Fundado por el coleccionista y filantropista Jorge Pérez, es una de las alternativas gratuitas de esta feria de arte y cultura. En este templo de las artes visuales contemporáneas, puedes hacer un perfecto recorrido por la pintura, el performance y la escultura de América Latina. Tres minutos con Wendy Guerra, CNN en español. ¡Qué lujo, señores, tener una orquesta sinfónica en Miami que dirige nuestro querido Eduardo Martúrez! Vamos a hacerle muchas preguntas que desde siempre nos hacemos cuando lo vemos dirigir la orquesta. ¿Cómo es dirigir una orquesta donde hay ese ADN que integra el mundo del latino y también de todas estas diásporas europeas? Bueno, aquí con la sinfónica en Miami la diáspora es latina, cubana y venezolana. Quizás la orquesta más hispana de Estados Unidos. ¿Eso le da sabor a la música? Yo digo, nosotros tocamos de Beethoven hasta Celia Cruz. Tenemos esa amplitud de repertorio. ¡Qué falta de prejuicios! Total, bueno, es que es un reflejo de la ciudad. De modo que cuando están en eso, tocando así más a Celia Cruz, realmente es muy bueno tenerlos a ellos. Cuando hacemos Beethoven es quizás que tenemos que estar un poquito mejor preparados en el sentido de tomar conciencia de que hay que ponerse el sombrero europeo-alemán. ¿Ese apego entre el público y la orquesta tiene que ver con su empatía? En el fondo yo digo que yo no soy director de personas, yo dirijo almas. Yo dirijo las almas en la orquesta, pero las almas en el público también. ¿Usted se queda aquí para toda la vida? A mí me han hecho ofertas para otras orquestas. Mi respuesta es que es materia de orquesta, yo soy monógamo. Los demás son pequeños aferros. Yo prefiero que tengamos relación de amantes y no casarnos. Bueno, entonces los invitamos, el maestro Marturet y yo, a la próxima edición de la Orquesta Sinfónica de Miami. Ese perfecto enlace entre alma, corazón y clásicos. En estos 25 años de CNN, me dispongo a entrevistar a uno de esos arquitectos silenciosos que están detrás de los programas. Siempre a nuestro alrededor hay alguien creando que tú no conoces. Bueno, para mí, tener en nuestro programa a Ismael Triviño es un honor. Bueno, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Yo no sabía que eras el autor de esta hermosa pieza literaria. Cuéntame. Richard, como se llama el libro, es mi primer texto, nace de este concepto de poder comprimir 18 años de experiencia buscando invitados alrededor del mundo. Y pues cuando lo pude presentar y lo pude bajar ya como texto a lo que es una, diferentes, los episodios, etc. Pues me decían que era como que algo único en su clase porque va como direccionado hacia la academia, pero también es algo experiencial. Fue una crítica muy bonita porque como que de cierta manera inspira a que todos esos sueños y esas ideas que a veces uno cree que es imposible de lograr con trabajo y con disciplina y creyendo en que sí se puede, pues se logra. El libro está muy bien escrito. ¿De dónde viene tu don para la escritura? Te lo agradezco inmensamente y es mi primera vez que escribo. Realmente mi experiencia periodística fue en el mundo de la radio y también pues en el mundo de la televisión. ¿Cuánto de empatía y cuánto también de sagacidad se necesita para llegar a alcanzar estas estrellas? Ambos, ambos son supremamente importantes. Entonces esos dos conceptos creo que es importantísimo tenerlos equilibrados y saber cuándo se puede utilizar un poco más uno que el otro. Entonces yo creería que es algo que se puede manejar dependiendo de cuál es esa búsqueda final. Latinoamérica y Cuba se visten de largo para recibir a una gran voz. Eilid Gutiérrez de Miami al mundo. ¿Cómo fue que llegaste a ver el canto? El destino porque yo no tenía ningunos planes de que yo iba a ser cantante de ópera. Me han dicho que eras bien alternativa cuando empezaste en la escuela de arte. Exacto, era muy excéntrica. Decidiste salir de la Ena hacia Alisa. En Cuba cuando tú te gradúas tienes que hacer servicio social obligatorio. ¿Cómo no? Y yo no estaba realmente preparada todavía para eso. Un amigo fue el que me aconsejó. ¿Por qué no pruebas por canto? Que tú tienes tremendo galillo. Y yo era la que me prestaba para hacer todo tipo de monerías. Una de esas monerías era burlarme de los cantantes de ópera. Hasta que descubrí a María Carlas. ¿Cuáles son los lugares más excepcionales donde tú te has sentido tú misma? La experiencia que tuve en el Colón de Buenos Aires, en Bellas Artes en México, en Carnegie Hall que canté muchísimo, en la Ópera de París, en el Covent Garden, en la Ópera de Seattle. Pero tú has hecho algo más importante que cantar en el Covent Garden Hall, que es detener un poco tu carrera para crear a tu hija. ¿Por qué? Cuando tú eres madre, dejas de ser la cantante y convertirte y dedicarte a lo que tú llevas dentro de ti. Hoy tenemos un invitado muy especial, Fonseca, de Colombia al Mundo. Acaba de terminar su libro de Memorias, un libro que recorre 20 años de carrera artística. Vamos a conversar con él. Yo siempre pensé, desde que escuché a Rollito, que habían médulas dramatúricas muy claras. ¿En qué momento decidiste escribir esta obra y por qué? Primero, gracias por la invitación. Esto decidí hacerlo porque este año cumplo 20 años de carrera desde que nací mi primer álbum y queríamos celebrarlo de una manera especial. Yo quería hacer un ejercicio de gratitud, una reflexión, digamos, del camino de toda la gente que me ha apoyado y que ha tenido que ver con mi carrera. Y me pareció que la manera en donde tenía absoluta libertad de contarlo, como yo lo recuerdo, pues era a través de un libro. ¿Te podría contar el universo colombiano y latinoamericano sin García Márquez? Difícil, yo creo. Yo soy un fanático absoluto de García Márquez, obvio, como colombiano, pero también porque como lector llegué al punto de meterme a una clase en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, que se llamaba García Márquez, un semestre entero en donde leí todas las obras de él y me ha influenciado mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él, de hecho lo cuento ahí en el libro. Y para mí sería imposible hablar del universo colombiano sin tener en cuenta la manera de verlo y de contarlo de una persona como García Márquez. Yo diría en ese tenor que sería muy difícil contar la música contemporánea colombiana y la narrativa y la sonoridad de Fonseca. Las ideas y los contenidos nos asaltan tan solo caminando frente al mar. Entrevistados, tópicos, todo viene a mi mente cuando reviso el ambiente cultural y arquitectónico de una ciudad donde la libertad de pensar y crear nos acompaña. Empezamos a creer en la ciudad, a identificarnos en cada uno de los rincones, a encontrar nuestro cuerpo en la propia arquitectura que nos eleva en un viaje infinito al próximo país sentimental. Y volvemos a casa con muchísimas historias en el tintero por escribir. Hasta la próxima temporada, Tres Minutos con Wendy Guerra. Tres Minutos con Wendy Guerra. Tres Minutos con Wendy Guerra. Tres Minutos con Wendy Guerra.